¿Qué nos sucede? Diga que últimamente ya nos miramos diferente y este amor que hasta ayer nos quemaba hoy el hastío ya le dio sabor a nada dime ¿Qué nos sucede? Diga que últimamente ya discutimos por pequeñeces y todo aquello que hasta ayer nos quemaba hoy la rutina ya le dio sabor a nada reflexionemos vida mía o nos condenaremos o nos condenaremos a vivir eternamente sintiendo amor sintiendo amor con esta voz ante la gente y a no soportarnos al vivir íntimamente dime y ahí viene el intermedio pues esta esta la este la mayor ¿ves? en vez de hacerlo así lo haces así con los tres dedos acá como si fuera un sol siete acá la ahí está dale no 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 Gracias por ver el video.